Buenas a todos gente con ustedes XQ7 un nuevo vídeo para el canal esta vez de Pocket Incoming el nuevo juego que vamos a empezar a traer tanto en directo en Twitch para que vayan a seguirme y vayan a verme como acá contenido para YouTube donde vamos a empezar a hacer guías y vamos a mostrar cosas de acá del juego y hacer explicación y todo ese tipo de cosas hoy día va a partir la sección conoce a tu Pokémon donde yo les voy a mostrar y enseñar los aspectos básicos que tiene un Pokémon vale primero que nada la obtención del Pokémon como podemos obtener un Pokémon podemos obtenerlo por charts vale o del gacha o directamente del gacha los charts se pueden obtener de múltiples formas tenemos aquí el shop normal que cuesta moneditas y obviamente gemas algunos chicos de partida como estamos recién comenzando el dinero nos va a sobrar así que yo les recomiendo que compren los charts que vean vale tenemos el shop de la unión con los puntitos que se sacan en la unión en la guild aquí pueden escoger su el Pokémon que ustedes quieran por ejemplo hay charts de Zapdos muy buen Pokémon Criogonal también buenísimo Modkip para Swamper también eso entre bueno aquí pueden ver lo que hay también se puede sacar a Flannery que es un un avatar pero no vamos a hablar de eso hoy día vamos a hablar de los Pokémon aquí en la tienda de charts también con estos charts estos se obtienen destruyendo tus Pokémon que no vas a usar vale acá aquí en descomposición perdón tú puedes escoger hasta cinco por ejemplo estos cinco y al destruirlos al ocupar la descomposición te dan 200 de estos fragmentos con esos 200 fragmentos tú puedes comprar charts obviamente esa es una opción pay to win pero siempre está disponible que tú quieras tenemos puntos de la arena vale aquí también se sacan charts en el Aether Paradise también puedes comprar charts de Pokémon y eso sería y lo otro obviamente como les dije acá haciendo haciendo yolos y haciendo multis lo ideal acá es siempre hacer una multi chicos porque si tú haces una tirada de 10 te garantizan un Pokémon ese yo acá les voy a mostrar voy a hacer una tirada de ticket vale solamente para el vídeo ya que la idea es que lo junten sobre todo si son free to play si son free to play obviamente esta guía les va a servir si son pay to win realmente no vale entonces nosotros tiramos por nuestro Pokémon y nos sale un Nidoran cuando nos sale un Pokémon podemos ver las siguientes cosas primero que nada es su naturaleza es importante pero no es incapacitante de ahí vamos a ver por qué la naturaleza del Pokémon la skill principal del Pokémon que en este caso es de veneno porque Nidoran es veneno obviamente Nidoran macho aquí hice la skill que Nidoran carga furiosamente a un enemigo al frente de él o en algo así al frente de él incrementa su ataque físico y defensa física y envenena al target vale podemos ver su skill su naturaleza obviamente el Pokémon con su animación y los EVs perdón los EVs del Pokémon nos salió bastante alto el máximo es 31 31 en cada punto de IV vale nos salió bastante alto así que no es mal Pokémon le damos a ok y vamos a revisar nuestro Nidoran vale obviamente aquí ustedes pueden ver los Pokémon que tengan aquí lo vamos a hacer con el Nidoran que fue el que nos salió acá está acá tenemos nuestro Pokémon con 1982 de CP nuestro Pokémon es tipo veneno acá podemos ver la tabla de tipo y podemos ver contra qué es ineficaz y eficaz nuestro Pokémon por ejemplo el elemento veneno es fuerte contra el tipo planta y el tipo hada y es débil contra el tipo veneno el tipo... perdón es ineficaz, no es que sea débil es ineficaz contra el tipo veneno el tipo tierra el tipo roca el tipo fantasma y el tipo acero es muy poco eficaz vale pero para algunos casos obviamente puede servir en este caso el Pokémon es tipo veneno aquí podemos ver los comentarios del Pokémon algunos son de ayuda otros son muy troles este dice que es muy malo es una persona que está en nivel 55 así que me imagino que sabe de lo que habla porque para estar a ese nivel con lo que lleva el juego y el server tiene que ser bastante whale vale aquí podemos ver nidoquines tipo tierra veneno de tierra vale y en el ladder war también hay una especie de ranking de Pokémon aquí está el ladder war aquí bueno realmente esto no sirve para nada solamente para demostrar que tan lejos estáis de las personas que pagan vale acá tenemos el tipo o sea bueno esto es la información del Pokémon nos muestra su crítico su rate crítico el daño crítico la resistencia crítica y todo lo que tiene el Pokémon importante ver esto vale por ejemplo tiene un block rate de 0% o sea que no tiene rate de bloqueo por ende no puede servir mucho para tanquear lo cual puede cambiar si es nidoquink eso no lo sabemos porque no tenemos a nidoquink que más tenemos en la naturaleza nuestro nuestro nidoquink es modesto acá está marcado con una estrellita o sea que le baja el ataque físico y le sube el ataque especial si nos vamos a las skills su horn attack toma el ataque físico por ende este nidoarán es muy malo es muy malo porque nos baja justamente lo que tenemos que usar que es el ataque físico vale nos recomienda que sea hasty, jolie, neive, adamant yo lo recomiendo más adamant vale o jolie cualquiera de los dos es bueno obviamente este en el caso de nidoarán como atacante físico vale ya podemos ver aquí su estadística base obviamente podemos subir los de nivel y el bond que es lo que es el bond esto se desbloquea cuando tú vas adquiriendo Pokémon por ejemplo yo tengo este bond este bond de acá que es con nidoarán nidoarán macho nidoarán hembra crogunk y ekans que no aumenta el HP de este Pokémon en un 10% no es necesario que estos Pokémon estén en tu equipo solamente tienes que tenerlos desbloqueados en la Pokédex vale así que esto está muy bien y obviamente tú puedes tener los 3 bonds activos solamente con tener estos Pokémon desbloqueados en los individual value espérenme un poco este no es nidoarán que sacamos porque sus IV son distintos perdón por eso ¿a dónde está? debería estar más abajo entonces acá está este nidoarán que sacamos ahora sí tiene menos sepil que el que teníamos pero todo es lo mismo el tipo de los comentarios se mantienen porque el mismo Pokémon el bond es el mismo y aquí la naturaleza es Hardy esta es la naturaleza que nos salió que es una naturaleza neutra de lo cual es usable con el Pokémon ¿vale? si nos vamos aquí a individual value aquí podemos ver que sí el que nos salió porque nos salió con IVs bastante altos está bastante bien los IVs importantes en este caso para nidoarán son ataque físico obviamente las dos defensas el HP y la velocidad no tanto ¿vale? pero ideal que también tenga un poquito de velocidad para ganar el Speed Tie acá en el Breakthrough nosotros subimos nuestro Pokémon de rareza entre comillas ¿vale? entre comillas porque aquí cambiamos por ejemplo de Comón a Comón verde y de Comón verde pasa a Comón más uno ¿y para qué nos sirve esto? para evolucionarlo por ejemplo para llegar a Nidorino nos pide tener a nuestro Pokémon nivel 16 y que sea Comón más uno pero de color verde o sea hay que hacerle dos Break este Break y el que sigue ¿vale? con eso evoluciona nuestro Pokémon acá en las Stars tenemos que si bueno tenemos activos de base de dos estrellas por ende nos va a dar 80 de ataque físico y 80 de ataque especial si lo subimos a tres estrellas nos aumenta el ataque de la Ultimate en 2% y como subimos las estrellas con una copia del Pokémon ¿vale? con una copia del Pokémon ahí nosotros ocupamos esa copia le sirve como de comida entre comillas y nos aumenta la estrella acá en la skill tenemos que subir la skill de nuestro Pokémon para que haga más daño y tenga un mejor efecto ¿vale? por ejemplo el Horde Attack que es su ataque su ataque Ultimate le vamos a decir ataque Ultimate o Lethal's Kill ¿vale? hace pega 240% el ataque físico más 96 ¿vale? o sea de Physical Attack más 96 de daño físico así es la lectura hace 250 perdón 240% del ataque físico más 96 en daño físico ¿vale? o sea que esto es reducible por la defensa física cuando nosotros subimos de nivel la skill voy a subirle un punto no voy a perder mucho bueno aquí esta otra cosa para subir de nivel a nuestro Pokémon tenemos que subirle perdón para subir la skill de nivel tenemos que subir un nivel a nuestro Pokémon aquí les di una bebidita lo dejó en nivel 3 eso quiere decir que el Horn Attack o cualquiera de estos podemos dejarlo en nivel 3 ¿vale? y cada Pokémon tiene su habilidad pasiva ¿vale? lo que hace este bueno ignora la defensa ignora 10% la defensa física me imagino el objetivo obviamente cuando ataca cuando ingresa a la batalla con Nidoran o con Nidoran series o sea con cualquier otro Nidoran ¿vale? Nidoran macho hembra Nidorino Nidorina Nidoquin incrementa el 20% su ataque físico y en la 8 estrellas también tiene una mejora pero eso ya es más para gente igual obviamente ahí pueden ver que se bloquea con 8 estrellas un efecto adicional ¿vale? ¿importante? sí importante entonces acá tenemos 240% más 96 de daño físico si lo aumentamos en un punto aumenta a 192 de daño físico o sea que sube este número pero la base es esta ¿vale? entonces es importante que sus Pokémon que van en su equipo chicos estén lo más fuerte posible este es mi mejor Pokémon mi Greninja nivel 37 con su skill al 37 vamos a regresar a Nidoran acá está nuestro Nidoran y el effort value esto se sube con moneditas ¿vale? esto te aumenta las estadísticas base del Pokémon de momento no tengo ninguna como va a ser la prueba pero eso es lo que hace acá te gastas de estas moneditas que se obtienen del Adventure Roar ¿vale? y ahí cuando ustedes tengan estas moneditas ustedes le pueden subir las estadísticas base al Pokémon y tienen estos efectos por ejemplo ahora nosotros estamos en el Stage 1 y no nos aumenta nada pero si lo pasamos en Stage 2 nos aumenta en 2% el total de nuestras estadísticas base y así hasta el final ¿vale? que nos aumentan hasta un 17% ¿vale? aquí le subimos de nivel tiene su Trinket su Trinket le aumenta su estadística base ¿vale? cada Trinket aumenta alguna cosa distinta importante tener los subidos también al máximo siempre que puedan con sus Pokémon con el que ocupen pero esto va a dar para otro video aparte el tema de los Trinket ¿vale? y acá nos podemos equipar un objeto equipable para la redundancia que nos va a ayudar aquí a nuestro Pokémon en este caso por ejemplo nos incrementa la defensa física en 5% cuando el Pokémon sostiene el objeto ¿vale? así que bueno más que nada eso chicos eso eso es lo que tú ves cuando obtienes tu Pokémon puedes obviamente subirlo de nivel evolucionarlo etcétera etcétera pero es importante saber que por ejemplo si te salió con una naturaleza no favorable quizás te conviene esperar otro Pokémon sobre todo si es de un rango bajo como el rango B ¿vale? así que eso pues chicos si les gustó el video denle like suscríbanse para más vienen más videos informativos más guías este es un video solamente introducción al Pokémon obviamente vamos a ir viendo después cómo subir su CP porque este juego se basa básicamente en puro CP ¿vale? y bueno más que nada eso pues chicos el tema de los trinkes también da para un video aparte etcétera así que por mientras va a ser así para no dejarlo tan largo suscribanse y denle like chicos compartan el video con la gente inviten a la gente a jugar porque es un juegazo estoy jugando en el servidor 31 así que lo espero Miguel se llama bueno Miguel con la de mi amigo Alfa Mega se llama Charizard Roar tenemos algunas plazas así que eso nos vemos en un siguiente video adiós Chau